... Saludos estimada audiencia de Avantví, estamos en este desfile de gallatas, después de esa penitencia que ya anuncia lo que va a ser la Semana Santa, pero es así. Ahora estamos en el desfile. Flor, nuestra reportera juvenil, nuestra reportera simpática. A ver, vamos a ver lo que son 19 monumentos decorados e iluminados. ¿Tú qué esperas? Yo espero que sea original, que nos lo pasemos bien viendo tanta historia, ¿no? Esto ya lleva muchos años y, bueno, a disfrutarlo. Aquí está toda la gente esperando a ver las novedades que trae este año. Bueno, y vamos a ver qué da de sí todo este desfile de gallatas. 19 bandas de música, rollo y caña y lo que va a ser un poco el género y el signo de lo que es la fiesta monumental de las gallatas. ¿Qué es lo que más te gustan las gallatas, Flor? Las luces, me encantan. Las luces. Me encantan. Bueno, está bien, está bien. Segundo día de Magdalena, habrá que disfrutarlo. Vale, tenemos a las chiquitas del meneo y ya a partir de aquí vamos a ver de la 19 a la 1 todas las gallatas y la gallata de la ciudad. ¡Ole! ¡Venga, aquí hemos terminado, chicas! ¡Vean los babilones! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! Bueno, pues estamos aquí con Juanjo Pérez Marcián. ¿Cómo ha ido la jornada de hoy? ¿La subida a la magdalena? Claro que sí. Bueno, pues ha sido una jornada espléndida con un tiempo magnífico. Un día de magdalena, como normalmente decimos en castellón cuando sale un día magnífico. Y la afluencia de romeros ha sido impresionante. Un sol espectacular, se nota en la cara. Y bueno, pues una vez más hemos vuelto a recordar nuestros ancestros y hemos vuelto a homenajear nuestra historia y nuestras tradiciones. Un día muy bonito. Además he tenido un poco la felicidad de podrir mi hijo con cinco añitos, que es la tercera romería ya que hace. La he hecho completamente a pie, a mi lado, y ha sido un día muy especial y emotivo para mí. También para él, sin duda. ¿Y hoy qué espera ver de las gallatas? ¿Con ilusión a ver cómo va la jornada también de la tarde? Bueno, estuvimos visitando el matadero, el almacén de gallatas, hace un par de semanas. Estaban ya prácticamente acabadas y nos pareció muy buena calidad, buenos diseños, clásicos en la línea habitual. Pero yo creo que hoy nos van a sorprender porque la iluminación, tuve la sensación de que iba a ser de las que uno recuerda. Cada vez más se están incorporando las tecnologías que hoy el tema de la iluminación permite, luces LED y demás, y creo que están consiguiendo una gran brillantez. Y espero que lo podamos disfrutar todo Castellón y las personas que nos han acompañado. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, y seguimos aquí en este punto neurálgico, la tribuna de autoridades, y estamos en Enric Borcar, que yo pienso que, bueno, tendrás una miqueta de llagues, ¿no? ¿Als peus o com va la cosa? Estic de categoria, de veritat. Es ser que ayer vam fer bondat, vam anar a dormir pronto en el chiquet, y este matí pues ben prontet, que vam un a repegar les canyes, y ha sido, bueno, anar, tornar y la retornar, que bueno, genial, genial de categoria. Chalant, como un castellónero. Explica'm una cosa que estic aguantant la pregunta todo el día. El tema de la mascletà, que ya se va cancelar el año pasado, ¿no? La romería, o sea, a peu de ermitori. ¿Eso qué ha pasado? ¿No es posible que se tirara en...? Eso es una tradición. Eso te respondrá mejor, Sara Usó, que es la regidora de festes, pero, por lo visto, no haré correcto, no haré legal fer-ho tan prop de sona vos cosa. Pero se ha fet siempre. Ay, lo que se haya hecho siempre no quiere decir que se haya hecho bien. Eso es de verdad. Per tant, nosotros procuramos siempre hacer-lo todo correctamente, buscar al máximo la legalidad, y, bueno, pues evidentemente el paraje de la Madalena, el paraje del desert de los Palmas, es un paraje que hay que cuidar, y si nos dicen, no se puede hacer ahí, no toca hacerlo porque no es seguro, entonces nosotros busquemos otro espacio y, evidentemente, yo creo que Primer en Molí es un lugar ideal para poder hacer esta masclata. Bueno, pues seguimos en la tribuna con personalidades, bueno, tremendas. Castellón tiene gente muy interesante, muy importante, lo que pasa es que a veces no la potenciamos. Edgar Brissot es un profesor de la UJI, es un maestro de muchas cosas. Yo solo quiero que me digas en un breve speech, pues, ¿cómo sientes las fiestas de la Madalena? ¿Cómo las vives? ¿Cómo las siente también tu sociedad universitaria? Hombre, yo creo que yo no soy, yo no soy, originalmente no soy de Castellón, y la verdad es que no está bien comparar, pero sí que es cierto que una cosa que a mí me llama mucho la atención de la Madalena es que es una fiesta de todos, ¿no? Hay pocas ciudades, yo creo que sea una fiesta de todos, no voy a decir Valencia, pero lo digo, pero sí que es verdad que yo que soy de Valencia, por ejemplo, en Valencia me siento algunas veces un poco como que no formo parte de la fiesta, y aquí en Castellón, seas de donde seas, la verdad que la fiesta es muy del pueblo y todo el mundo se siente parte de la fiesta, y eso es muy importante. Maestro, Cristina. Buenas, Jesús, muy bien, pues muy bien, cansada ya estas horas, después de todo el día, desde las 7 de la mañana, pero bien, la verdad es que hemos disfrutado un montón de todo, tanto de la romería, incluso de los carromatos, luego la torna, la procesión de penitentes, y ahora pues con el desfile de galletas. Bueno, ahora te vamos a meter una pullita política. ¿Qué mejorarías de las fiestas de la Magdalena? Que tú veas, desde un tiempo atrás, hasta tu participación en política, como regidora o concejala, en este caso, de Ciudadanos. ¿Qué dirías así para que quedara ahí, en el aire? Bueno, yo creo que las fiestas de la Magdalena tienen cosas igual a mejorar, aunque la verdad es que la Junta de Fiestas yo creo que ha hecho un gran trabajo en la organización este año, igual que el año pasado, y bueno, al final yo creo que da igual ya un poco lo que cambiemos, o lo que se haga cada año, porque al final la gente lo que quiere es fiesta, es vivir la fiesta en la calle, el disfrutar de la Magdalena, y bueno, la romería ha estado espectacular, este año creo que ha habido más carromatos que nunca, en torno a 250 carromatos, y creo que la participación ha sido estupendísima para ser el día que es, es el Día del Padre, y las fallas en Valencia, el último día de fallas, que también pues mucha gente, Valencia, bueno, y por supuesto en la provincia de Castellón, en Burriana, en Valdeusó, en Benicarlo, y tantos otros pueblos que es gente que ha dejado de venir a la Magdalena. Muchas gracias Cristina, y sigue ahí. Bueno, pues aquí en el segundo día de la Magdalena, esperando las galletas, estamos con Yolanda, con Grace y con Amina, que vienen de distintos países, de Kentucky, de Moscú, y bueno, ella de aquí. ¿Qué os está pareciendo la fiesta? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho, es muy interesante, porque no hay nada como este en los Estados Unidos, me encanta, sí. ¿Y en Moscú hay algo parecido o no, verdad? No, seguramente no, acabo de ver las fallas en Valencia, pero pienso que la Magdalena me gusta más, más tradicional, no sé, me encanta. ¿Y que hay más fiesta aquí o en Valencia? Bueno, hay más gente en Valencia, pero aquí, no sé, me encanta el ambiente. Me encanta muy bien. Bueno, y tú, que ya eres de aquí, cuéntanos qué te parece. A mí me encanta que venga gente de fuera para coger un poco de cultura y disfruten la cultura de aquí y la asimilan como si fueran propias, porque en sus países son diferentes culturas, pero ellas están abiertas a admitir y a conocer y disfrutar lo que es ajeno a sus culturas, con lo cual para mí son espectaculares. Y que venga gente de otros países, además, pues, yo qué sé, le da también. Enriquece, enriquece a Castellón, muchísimo. Muchísimo. Sí. Muy bien, y el paso de las galletas, ¿qué te parece? Sinceramente, lento, lo hemos comentado todas, lento. Hemos venido a puesta, pero... Por los paros, ¿verdad? Veinte minutos de paro es algo que aburre, pero bueno, de todas maneras, hemos venido a disfrutarlo con ellas. Claro que sí, y que esta noche saldréis de fiesta. Pues, sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, pues, nada, ¿no? A disfrutar. Genial, encantados.